...muy higiénico y en farmacia, igual que en medicina, pues la higiene es un elemento absolutamente esencial, hay que aclararlo, viendo los recientes episodios que hemos tenido. Pero, realmente, en los alfárez de crearse, pues, eran los botámenes de montones de farmacias. Sabemos que además, las farmacias de los conventos eran importantísimas porque eran las farmacias, digamos, de más dimensión. Y aquí tenemos algunos ejemplos, son piezas, unas de la colección municipal y otras de Carranza, de una botica de un convento carmelita, de una botica de un convento jesuita, de una botica que sería Fundación Real, por eso son los discursos de León y Castillo, y otras piezas que no tienen heráldica pero que tienen la fecha, que me pareció interesante, y la forma de orza y que proceden de alguna otra botica de mediados en el siglo XVIII. El mundo de la botica también tiene una representación, aunque modesta aquí. También hay una pieza que es importante, que la han conseguido de puro milagro, porque es la casa número 33 que estaba sobre la façada del Palacio de la Marquesa de la Algaura. O sea, ahí se ha transformado en centro modesa, aparte de ser la sede de participación ciudadana, y este azul no estaba en la façada. Ahora la rehabilitación, yo creo que los arquitectos se olvidaron, ya que aquello estaba allí, esa pieza se despistó, terminó en manos de un particular, y cuando yo me enteré, pues se lo pedí discretamente y me lo ofreció encantadísimo, de decirle, mira, dame esa pieza, porque es la única que podemos poner en el centro cerámica de Triana, de lo que fue una gigantesca colección de piezas, que todavía algunas quedan por las calles, de lo que fue la ordenación, la primera ordenación urbana moderna que tuvo Sevilla, que se hace en 1770, que la hace nuestro primer asistente ilustrado, que fue Pablo de Olavide, que encarga en Triana que le hagan tanto las marcas de los números de las casas, a la que corresponde esto, no, eso que ven ahí es una contaminación de una pieza que se ha coincidido contra la otra, por eso tiene la sombra que estás viendo que tanto te extraen. Es un resto de producción. Una pieza efectuosa además, que hace ver que las piezas se cocían una pegada a la otra, entonces se ha volatilizado el manganeso de una, y estamos viendo casa número 33, sin embargo vemos la de las calles. Parece que tiene sombra, pero no hay sombra. Bien, pero, como sabéis, hay muchísimos problemas con los nombres de las calles. Fue la primera vez que en la ciudad se colocaban los nombres oficiales de las calles. Es el momento en que empieza a funcionar el correo, el correo real, y el correo no podía entregar cartas. Es el momento en que tiene un mando el género pistolar, la gente empieza a escribir muchas cartas, porque se fabrica mucho papel, y, lógicamente, Pablo de Olavide dijo, bueno, aquí hay que ponerle nombre, claro, las calles, porque aquí unos lo llaman de esta manera, otros lo llaman de otra, había un desconcierto absoluto, en una ciudad, había una clama didámica, y la primera vez que se organiza el calesero es precisamente en este momento, y, afortunadamente, aunque sea a nivel testimonial, tenemos una pieza de esa ordenación y de esa gran cohesión. Y aquí tenemos tres piezas también muy simpáticas, que la gente cuando va a leer, se pone a dar la imaginación, y a veces, pues, llegan a concebir historias como dificultades, porque aquí pone, colgadero del tribunal, de la Inquisición, siendo matador de la Iglesia, la gente empieza como a elucubrar, bien, y aquí otra vez, colgadero, ¿qué son estos tres azules? Son tres azules que proceden del matadero municipal de Sevilla, en el cual, el matadero era una institución municipal, siempre lo hacía, y que controlaba, digamos, la matanza de Reza. Pero las grandes instituciones, empezando por el propio Cabildo, que tenían campos donde vacían mucho ganado, y eran propietarios, y era uno de sus fuentes de ingresos, eran propietarios de ganado, pero también la iglesia, el Cabildo de la Catedral, también el tribunal y otras instituciones, tenían también ganado, y tenían derecho a tener dentro del matadero municipal un apartado que se llamaba el colgadero. Ese colgadero era donde se colgaban las reses que mataban los propietarios, estaban controladas municipalmente, pero cada uno colgaba las reses en su colgadero. Estos tres azules, que son municipales, son de la Comisión Municipal, pues los he traído porque nos parecen simpáticos. Este es el colgadero del propio ayuntamiento y tiene el emblema del esloma dejado. Este es el colgadero de la Catedral, del Cabildo de la Catedral, que tiene el emblema del Cabildo de la Catedral, que es el colgadero de la Catedral, que es el colgadero de la Inquisición, que tiene precisamente la rama de olivo y la espada, que era el emblema de él.